Buenas tardes, Ángel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, bueno, contanos, ¿vos viste esta situación que empezamos a contar nosotros desde el fin de semana? Todo el mundo pesca surubí enorme ahí en el puerto, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que en el río Baradero se ha llenado de carnada, se ha llenado de zabalito, ¿veste? Ah, mirá. Entonces, el surubí en vez de agarrar por el río Paraná o meterse allá, por el pagón se está metiendo por el río, por el río Chobradero. Mirá vos, ahí está. O sea, es como el dorado, ¿viste? Sigue la carnada y están sacando, en esta zona se puso a sacar. Fíjate que la semana pasada creo que fue, o la otra, que estuvo el concurso de surubí en Baradero, sacaron uno solo. Mirá vos, ¿en el concurso? En el concurso sacaron uno solo, lo que me contaron. Bueno, y ahora yo estuve de viaje y llegué ayer y me estoy desayunando acá, están sacando surubí acá en el riacho. Pero es impresionante porque, claro, están en el riacho y uno se pregunta, bueno, algún fenómeno especial tiene que haber, y tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con la presencia de carnada. No, sí, sí, es la presencia del sabalito de la carnada que tiene el riacho. Es mi opinión, ¿eh? No te digo que tengo la justa, pero vos fijate que en el río no hay, no están sacando. Ah, o sea... O sea, lo que había en el río era sábado, que hasta ayer estaban sacando sábado de 4 kilos, 3 kilos. Y hoy, hoy ya se cortó, ya no hay. Mirá vos, ustedes que son los pescadores artesanales, que son los que van a pescar al Paraná, digamos, no están pescando este tipo de surubí que aparece en el riacho. No, 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 no lo están pescando. Mirá vos. Pueden agarrar uno, pero no agarrar tan seguido como están agarrando acá en el riacho. Claro. A mí también me sorprende, la verdad que... ¿Y ha pasado en otras oportunidades este fenómeno? Sí, 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 ha pasado, sí, sí, pero mucho tiempo atrás. Sí, había, sí. Lo que pasa es que el fenómeno este de la bajante y todo eso nos hizo pedazo a todo el mundo, a todos los pescadores, ¿viste? Claro, cambió un montón de cosas, ¿no? Sí, mirá, yo estuve en Concordia, en la Terma, en la Centro Eléctrica el otro día, y no hay, no hay, no hay. Lo único que tienen es boda, no hay la cantidad de dorados esos grandes de 20 kilos, 25 que sacaban, no tienen. La bajante que tienen es impresionante. Claro. Estamos igual que en esta zona. Mirá vos, mirá vos, qué boda. Pero me sorprende, en serio, la verdad, que salga estos pedazos de surubí acá en el riacho. Pero impresionante, impresionante. Impresionante. Nosotros decíamos, bueno, salió uno, salió dos, ahora todos los días hay uno, dos, tres que sacan. Sí, exacto. El 13, 15. Esperemos que el que lo saca lo aproveche, que no vaya y lo pesque por pescarlo, ¿viste? Que realmente lo aproveche en serio. Hay un asunto, cuando decís lo aproveche, ¿a qué te referís? Es que no lo tiren, no lo, viste, que no sé, que lo coman, que lo coman. Y estaría bueno, estaría bueno que todo aquel que pesque no lo suba al FEI, no suba a ningún lado, que se viste, porque ahí es donde se hace la depredación. Ahora, fíjate, sacaron 5 o 6, vos vas al riacho y tenés 50 pescando surubí en esto. Claro. Sí, porque ahora, pero además, ahora con esta cosa de que todo el mundo empieza a sacar, todo el mundo quiere ir, se llena de pescadores. Todo el mundo quiere venir a pescar surubí al riacho. El concurso de pesca de surubí lo tenemos acá todos los días ahora. Ah. Claro, viste. Fíjate que un surubí de 50, de 20 kilos, 25, ya no habría que sacarlo, viste. Ah, ¿no? Porque eso ya son, son recrías allá. Ah, mirá vos. Eso habría que dejarlos en el río. Ah, mirá qué dato que nos da, o sea, porque sacaron de 11, de 13, pero sacaron de 20 y más también. Sí, 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 sí. Por eso te digo, que estaría bueno que esos grandes no los saquen, bueno, sacalo, largalo de nuevo, porque es la recría que necesitamos tener. Con esta bajante, la postura del pescado fue muy poca, muy baja. Mirá vos. Y si nosotros sacamos lo grande que tenemos, que son los de recría, viste, vamos a dar. Claro. Entonces, digamos, es importante señalar esto, si son muy grandes, o sea, lo pescaste, te sacaste la foto, devolvélo al río, digamos. Exactamente. Eso sí. Pero no, 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 no van a hacer eso, viste. Lo comen. Ojalá que se lo coman, que lo aprovechan, eso es bueno. Si lo vas a sacar, aprovechalo. Claro, pero bueno, pero, digo, me parece que si la gente está yendo para, para disfrutar el momento de la, porque la mayoría de los que vas no son pescadores artesanales como ustedes, digamos, que viven de la, de la producción de la pesca, o que, o, digamos, son, o deportivos, o pescadores aficionados, digamos. No, sí, son, son todos pescadores deportivos. Son todos pescadores que van a pescar con la caña, que van a pescar con el robador, o con la línea. Claro, que van a disfrutar la jornada de pesca, digamos. Sí, sí, se van a pasar el día y, bueno, sacaron uno, viste. Pero eso no hay otra, es de otra cosa. En el río hay poco pescado, así que no, no. Claro, y hay poco, además. Muy poco, muy poco. Casi todos los pescadores se están dedicando un poco a la apicultura, que tienen un poco de abejas. Y se están dedicando a eso, porque no, 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 la pesca no le da, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Acaban de llegar recién del pagón, que fueron unos pescadores, y ahora han traído 50 kilos, 60 kilos de patín, no trajeron nada. Claro. O sea, es un gasto, es mucho el gasto. Pero como ellos dicen, vamos a trabajar con las colmenas y, bueno. Y de paso pescan, claro. Y intentar salvar algo. Claro. Pero, muy poco pescado. Qué bueno, qué bueno. Está bueno caer a poco pescado, así no tenemos grande cantidad de gente pescando. También, ¿no? Cuidamos un poco el río y a la vez vemos cómo se cría un poquito más. Sí, porque también es eso, ¿no? Hay que cuidar de la depredación. Ustedes, porque, bueno, trabajan de esto, saben que si se van de mambo ahora, después no tienen la temporada siguiente, entonces entienden cómo funciona la cosa. Pero no siempre todo el mundo lo entiende, ¿no? Y sí. Y nos va a pasar como está pasando allá arriba, ¿viste? Ya al norte sacaban 5.000, 6.000 kilos solo por día. Hoy sacan 300 kilos, 200, no les da para nada. Es tremendo. Así que, si cuidamos, vamos a tener, y si no, vamos a tener, seguir luchando. Qué bueno. Ángel, te agradezco mucho la comunicación esta mañana. No, por favor. Le mando un abrazo, hasta luego. Bueno, buenos días. Realmente. Ángel, niño, el caballo, el presidente. Gracias.